¡Hola, hola mis chiquis! Bienvenidos a un nuevo tutorial y como habréis podido comprobar en el título, hoy os traigo un haul, otro nuevo haul de compras de ropa, tanto en tiendas online como en tiendas físicas, ¿vale? Como lo de tiendas online es mucho más, voy a comenzar por las tiendas online y bueno, es de Bajin Coins, de MujeresJersey.com, de AliExpress, Berska y Merca Calzados, ¿vale? Bueno, no quiero que este vídeo se demore, así que bueno, como se acercan fechas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y demás y hay veces que tenéis que hacer regalitos o mismamente para vosotras mismas queréis coger ideas de cosas que os gustan os voy a enseñar todas estas cosas, ¿dónde las he comprado? Abajo en la cajita de información os dejaré todos los links a cada uno de estos artículos y ya sabéis que para cualquier pregunta, duda, sugerencia o demás me lo dejáis abajo también en los comentarios y vamos a comenzar Voy a comenzar por Bajin Coins De esta tienda me cogí tres prendas, ¿vale? porque quería probar, es la primera vez que compro ropa en Bajin Coins y por qué he hecho esto, bueno, ya sabéis que ahora está súper de moda comprar en tiendas asiáticas que casi todas de ellas, por no decir que todas, tienen su sede en China yo he estado indagando por la web y bueno, pues teníamos que si, si, Insight, que he hecho es, que Dresslink que Chicnova, etcétera, etcétera pero, ¿qué pasa? pues que en algunas de ellas tienen ciertos productos iguales que las otras web y lo único que varía es el precio y claro, por ejemplo, en Sinsight tardaba un mes en llegar el pedido en otras tiendas tres cuartas de lo mismo, en Dresslink igual y dije, bueno, vamos a probar con algo que sí que conocemos como es, por ejemplo, Bajin Coins que yo sé que el envío es gratuito sé que tarda 15 días en llegarme el pedido a casa y nunca he tenido problemas con Bajin Coins y dije, pues, dado que quiero probar algo mejor voy a probar primero con Bajin Coins que no con una tienda que no conozca de nada y bueno, pues así lo hice hice un pedido a Bajin Coins de tres cositas y voy a empezar de la que menos me ha gustado a la que más, ¿vale? bueno, os enseño primero estas botas de aquí ¿de acuerdo? y ahora os voy a pasar, lo primero de todo la foto que podéis ver en la página web ¿vale? es esta de aquí bien, estas son las botas que podéis encontrar en la página web y estas son las botas que tengo yo esto para mí en realidad no son botas ¿vale? tal cual viene en la página web que si warm winter boat o algo así, ¿vale? en plan de botas frías de invierno eso para mí, más que botas lo que viene en la página web son botas pero lo que me ha llegado a mí o lo que tengo yo esto para mí serían unas slippers unas zapatillas de andar por casa ¿vale? y voy a comenzar con cosas positivas de las botas cosas negativas de las botas y cosas que se podrían mejorar ¿vale? a mí siempre me gusta hacer estas cosas porque yo creo que no hay productos absolutamente perfectos y buenos, bonitos y que siempre hay cosas que a lo mejor se podrían mejorar ¿vale? entonces, tampoco quiero deciros esto es una mierda y que alguien diga jolín, pues a mí me ha salido bueno porque yo hablo de base a los productos que he probado yo y los que tengo ¿de acuerdo? entonces todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas bueno, lo que os quiero lo que os quiero comentar primero de estas botas es cosas positivas me encanta el diseño que tienen o sea, es precioso la textura, el tejido de aquí es súper suave y muy confortable son muy manejables te las pones y son comodísimas y me encanta bueno, la combinación de tejidos que tiene aquí con lanita y los renos que aparecen y luego por aquí pues como las cintas estas de aquí que tiene de peluchito me gusta muchísimo que por dentro son también todas, todas, todas de peluchito con lo que son muy calentitas eso es verdad son muy calentitas y muy, muy, muy confortables ¿vale? eso como puntos positivos puntos negativos yo no sé si la forma de embalar que tenga Bajin Coins todas las prendas pues sea la misma o si a mí me tocó la china como se suele decir y nunca mejor dicho y digo esto porque yo creo que hay prendas que aunque se doblen así en reguñadas y lleguen así no pasa nada luego después tú las estiras incluso si las lavas y las dejas estiraditas vuelven a coger su forma pero hay ciertas prendas ciertos calzados que yo creo que esto no se debe de embalar así porque el hecho de que un producto esté bien pero tú lo embales mal puedes romperlo puedes deformarlo y se estropea o sea entonces al cliente le va a llegar un producto en mal estado y va a dar pues eso una mala impresión una mala imagen a la empresa ¿qué fue lo que pasó? pues lo que os digo a mí estas botas me venían así requeteprensadas una encima de la otra bueno que parecían de micromachín y bueno yo pues lo primero que hice fue eso abrirlas las puse papel de periódico dentro para que cogieran forma y tuvieran otra vez otra textura no estar ahí enreguñadas pero aún así no cogieron bien la forma del todo de hecho yo no sé si es que estas botas han estado cerca de un foco de calor y apoyada sobre algo no sé el qué pero os voy a enseñar lo que es la suela yo no sé si lo podréis ver ahí pero está como deformada la suela la suela está deformada entonces bueno a ver de alguna manera me da igual porque son para andar por casa yo estas botas me las compré pensando para hacer outfits casuales salir a la calle pero como podéis comprobar estos son unas slippers con esto no puedes salir a la calle se ven muy cutres y se ven muy sencillitas entonces pues lo que os digo si veis y esta no es la bota que peor está esta esta parece que la han dado hasta un mordisco ahí fijaros como está de deformada si veis es que no entonces ¿qué ocurre? pues que bueno que para andar por casa no me importa pero que esto para salir a la calle pues no más cosas negativas además de la suela venía por aquí todo lo que son los bordes de la suela despegados de la bota claro al haberla embalado tal mal pues yo creo que se fueron despegando y bueno yo los he tratado de pegar con un pegamento especial para ropa y textil pero aún así pues no ha pegado bien no se ha adherido el borde a lo que es la bota entonces pues claro dices a ver estas botas cuestan 8 dólares con algo en euros son unos 6 euros 6 euros con algo pero es que el precio que tienen para la calidad que me ha venido pues no merece la pena te merece más la pena irte al Primark o a cualquier otra zapatería y comprarte unas zapatillas de andar por casa con otro acabado luego no sé si podréis comprobar pero ya os digo lo que son los remates veis que tiene que ir por ahí un surco y tienen que ir haciendo tiki 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 todos los remates bueno pues por algunos sitios están como Dios les da a entender mira va por aquí por lo que es su carril tiki 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 y zasca ahí hay un grapazo que se le va para arriba y vamos otra vez por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí y acaba la bota ya os digo en unas están mejores que en otras pero mira por aquí empezamos fijaros va por su carril y se va fuera del carril el pespunte de lo que es el remate de la bota sigue 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 por ahí otra vez pim pam se le va por arriba y sigue 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 y otra vez por aquí fasca otra vez por arriba así que bueno el remate está muy mal estas botas no vamos no os las recomiendo no están nada mal porque ya os digo que son calentitas el diseño y bla 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 o sea es decir una vez que las tenéis las podéis sacar partido pero no las recomendaría no tienen buena calidad ni el acabado es bueno con lo que las podéis encontrar en otros lugares a un precio más asequible y si es al mismo precio con un acabado mejor con lo que calidad precio os va a salir más rentable comprarlas en otra parte y no aquí por lo menos estas vale las que me han llegado a mi otra cosa negativa que tiene estas botas es que bueno el tallaje os recomiendo yo me compré el 38-39 la página web lo podéis encontrar como 36-37 38-39 y 40-41 yo os recomiendo que si vais a coger unas botas yo por ejemplo tengo un 38 y a mi estas botas me quedan a la mera mera medida o sea me quedan justas y ya incluso en algún calzado yo gasto un 37 y medio con lo que os recomiendo que si tenéis un 37 y medio o un 38 la talla 38-39 os va a quedar bien pero que si tenéis por ejemplo un 38 y medio o un 39 ya la talla 38-39 nos valdría cogeros una más que es la 40-41 y diréis ala es que gasto un 38 y medio como me voy a coger la 40 pues tenéis que pensar una cosa tanto si son para andar por casa como si las utilicéis para salir a la calle siendo botas de invierno es preferible ponerte un calcetín un poquito más grueso incluso una plantilla a que te quede enano porque claro el que te quede un poquito más grande que no te va a quedar mucho más grande hazme caso te vas a poder poner un calcetín grueso o una plantilla y vas a estar mucho más calentita más mullidita y te van a quedar a la perfección pero como tengas un 39 y te cojas esto es que no te vas a ir con los dedos enreguñados como un aguilucho entonces bueno esas son una serie de valoraciones que tenéis que haceros yo os digo siempre trataría de si tenéis un 39 o un 38,5 cogeros el número siguiente para que no os quedéis cortos me pedí también un legging bueno este legging también tiene su whatsapp andaba yo detrás de un legging que fuera de este de como de vinilo tipo disco y bueno en todas las tiendas donde iba hija ahora lo hay por todas partes pero en todas las tiendas donde iba se había acabado vamos a recibir más pero nunca llegaban y bla 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 total que dije bueno pues mira como lo he visto aquí en Bajincoins y vale 6 dólares que serían como unos 4 euros y algo 4 euros dije pues nada estupendo me lo compro en Bajincoins miré muy bien las medidas miré que fuera largo me medí la pierna porque ya sabéis aquí en estas tiendas tienes que medirte tú tomarte tus medidas y en base a las medidas ver si en en qué talla encajas vale porque yo gasto fijaros yo gasto una 36 38 de parte de arriba y en muchos vestidos de china me tengo que comprar la XL ¿por qué? pues porque como soy larga mide 1 metro 70 pues no o sea no no me valen muchas de las cosas porque me quedan cortas de manga 3 cuartas de lo mismo a mí me mide 60 centímetros de hombro a la manga y muchas de las cosas me queda por aquí como Frankenstein con lo que pues eso para mí es un poco complicado encajar en las tallas chinas ya sabéis en estas tiendas hay que tener muy en cuenta las medidas de tu cuerpo no las tallas que tengas aquí en España sino las medidas de tu cuerpo y en base a esas medidas ver si encajas con ellas bueno pues yo aún así de que lo medí me medí y tal no termino yo de encajar porque es que este legging está un poco mal hecho ¿vale? ¿qué pasa? en cuanto a pierna y esto de aquí lo que es la largura bien ¿vale? me quedan un poco pesquerillos y os digo el por qué ¿qué pasa? si tal cual están así los leggings yo me los pongo el legging sí que llega de lo que es largura a lo que es el tobillo ¿vale? porque a mí los leggings me gusta que me lleguen al tobillo yo mido un metro setenta y a mí me gusta que los leggings me lleguen a lo que es al ras del tobillo a lo que es el hueso del tobillo no me gusta que me queden por encima que hay veces que me quedan los leggings todo esto por encima del tobillo que parece pues eso de los años setenta a mí eso no me gusta y bueno pues con estos leggings es lo que me pasa ¿y por qué me pasa eso? porque lo que es el tiro lo tienen excesivamente largo ¿vale? el tiro yo cuando me pongo el legging me queda por aquí todo abajorro y y una de dos o sea o esto le empiezo a dar vueltas que es lo que tengo que hacer me empiezo a a dar así vueltas para que el tiro me quede a lo que es al ras de de donde te tiene que quedar el tiro señores y y entonces ya si me quedarían de tiro bien pero luego después el largo se me queda encogido y entonces me sube el legging pues como si fueran 10 centímetros casi de donde de donde tendría que quedar el legging pero pero chicos pues ya os digo que esto es la solución que yo le he encontrado a este a este legging porque lo que es la hechura está como yo que sé no sé a ver yo entiendo que haya chicas latinas que tengan un culamen así bien hermoso y que entonces claro pues si el tiro es mucho más ancho estas chicas se plantan el pantalón y les queda la perfección porque claro si tuvieran un un tiro o lo que es la de talle bajo por ejemplo los talles bajos a las chicas que tengan mucho culo pues se le ve la raja y a las chicas que que no tengamos culo pues nos pasa que vamos que tengo pero no sé que no tengo un culo descomunal y entonces pues yo tengo que remangármelo me lo doy vueltas 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 me lo doy dos o tres vueltas y entonces ya cuando ya me le he dado dos o tres vueltas incluso a veces cuatro pues entonces ya me queda el culo a la mera medida con el tiro y demás pero claro el legging me queda pues ya os digo en vez de quedarme así lo que sería puesto en el tobillo pues me queda aquí hola venga y me tengo que poner un calcetín largo me tengo que poner una bota que lo cubra con como os enseñé con tú 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 con como se llama con los calentadores y demás o sea me tengo que buscar mis estrategias para sacarle partida a este legging pero no me queda como un guante que a mi me gusta yo reconozco que soy muy exigente pero es que jolín no sé es que a veces te ponen unas medidas y unas tallas que a mi no me encajan y bueno pues esto es lo que me ha pasado con este legging en cuanto a cosas chulas o positivas pues es súper cómodo o sea las chicas que seáis un poquito rellenitas fuertecitas gorditas que tengáis un buen culo un culo latino eh tened por cuenta que este legging os va a quedar perfecto porque claro eh se da de sí súper bien fijaros tiene un o sea se da mucho de sí con lo que os va a quedar estupendo y no vais a batallar para nada y luego como tiene de lo que es el tiro de aquí a lo que es la parte de arriba fijaros todo lo largo que es pues os cubre o sea hasta la cintura bueno a mi en este caso ya os digo a mi me podría llegar casi hasta el sobaco o sea pero bueno costó 6 dólares con algo y y sí que la verdad que está bien pero no repetiría con uno de estos porque se me hace un poco engorroso tenerme que estar dando vueltas a la cintura pero bueno son súper cómodos muy confortables y me les pongo muchísimo y luego por último me compré esta camisa vaquera vale esta camisa vaquera de aquí que me encanta se ve de buena calidad así a diferencia de por ejemplo de las botas o de otra cosa yo esta camisa vaquera si la veo rica la veo con una tela de calidad me gusta mucho pues como ha ido combinando porque por un lado es tela vaquera pero luego por aquí pues tiene como el estampado este de florecitas sí que tiene bolsillos de verdad no son de pega con lo que también me gusta los botones son muy bonitos no sé lo que es el diseño es muy bonito y y las mangas también tienen aquí este otro detalle floreado entonces me gusta mucho esta camisa porque sí que la veo de otra calidad claro la veo de otra calidad y el precio corresponde a también un poco a lo que es la subida de calidad porque costaba 15 dólares o 15 dólares con algo que en euros pues claro dices pues son 12-13 euros vale yo estas en Primark de estos estilos pues las he visto por este precio con lo que o sea normal no la veo una ganga no la veo tirada de precio pero tampoco la veo cara la veo normal luego cosas que no me han gustado de esta camisa pues lo que os digo yo me he medido me he medido siempre de hombros del largo del brazo de lo que es desde el hombro hasta la manga y y bueno pues a pesar de que decía que medía no sé si me acuerdo si 58 o 60 no sé el caso es que bueno yo me mide 60 y y me queda corta de manga o sea me la pongo y me queda como así como por aquí con lo que me la tengo que remangar o ponérmela con algún jersey de estos de manga tres cuartas tres cuartas con algún jersey de manga tres cuartos y pues lo que os digo ir jugando un poco con las características de esta prenda jugar con las características de mi cuerpo y encontrar esa armonía esa sintonía que le siente mejor otra cosa que no me ha gustado mucho y que lo voy a tener que rematar son los botones los botones vienen muy 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 flojitos muy flojitos esto como no les de yo un remate a estos botones se me van a perder a la de ya y es que vienen todos que digo no es que sea alguno es que son todos vienen súper flojitos mirad vienen bailan demasiado para mi gusto estos se pierden de volada y y bueno esto es lo que os cuento lo que no me ha gustado de esta prenda es que en sí los botones por ejemplo pues vienen muy muy flojitos les voy a tener que rematar yo pero en cuanto a lo que es la calidad y demás esta sí os la recomiendo y los leggings a las chicas que tengáis muchas curvas o que seáis un poquito rellenitas también os los recomiendo porque sí que os van a sentar bien y como mucho pues si no hacéis lo que yo los remangáis de cintura si es que veis que tal y ya está pero sí que os sentaría bien a las que seáis más rellenitas a las que seáis delgadillas delgadillas no os los recomiendo porque vais a bailar dentro de ellos y bueno esto es lo que compré en Bajin Coins sigo con esto de aquí esto es un jersey que también me lo habéis visto en el vídeo de Outfit si me habéis preguntado gente que donde mucha gente me habéis dicho que donde lo había comprado que se veía muy bonito y demás entonces bueno este lo he comprado en la tienda o página web de mujerjersey.com os dejaré ya os digo todos los links abajo en la cajita de información es súper amoroso es de peluchito ya lo visteis en el vídeo y me encantó o sea este en cuanto que lo vi en la página web la verdad reconozco fue amor a primera vista porque es súper calentito muy confortable tiene combina también doble textura de lo que es el peluchito con luego aquí como si fueran los labios de rizo y bueno así con el punteadito rosa y blanco me encanta me encanta me encanta las mangas son así y bueno este jersey me costó 7 dólares con 49 no llegaba a 8 dólares menos de 8 dólares que al cambio en euros son unos 6 euros o sea tiradísimo de precio ¿qué ocurre con este jersey? pues que luego te cobran gastos de envío y los gastos de envío salieron por 9 dólares y pico que en total entre pitos y flautas pues fueron como unos 16 dólares es decir unos 14 euros y pico 15 euros claro ya el jersey como tal no vale 6 sino que vale pues eso unos 15 euros con lo que no está mal de precio para ser un jersey es muy bonito vienen saliendo lo que en otras páginas web otros jerseys que he ido viendo no me parece caro me parece una buena compra y una buena opción si queréis algo diferente que no estén en tiendas que todo el mundo lo tenga y no se lo he visto a nadie y me pareció pues es original bonito calentito y muy práctico y lo único que tenéis que tener en cuenta pues de estas páginas web es que van todo lo que pidáis va al peso con lo que si yo hubiera pedido este jersey o una camisa otra no sé qué otra no sé cuánto pues claro los gastos de envío no es que sean 9 dólares y pico es que según el peso que vosotros pongáis va subiendo los gastos de envío y pues también a veces la aduana os lo puede parar porque como viene de China y tiene mucho peso y varias prendas pues os arriesgáis a que la aduana lo pare no viene por correo certificado con lo que pues también por lo que os digo tenéis que tenéis que andar un poco ahí al tino y no sé no me da tanta tanta seguridad o tanta tranquilidad como como algo que te venga por correo certificado pero claro si te lo certificas o te lo mandas por DHL y otras compañías privadas pues en vez de 9 dólares y pico te salía el envío por 20 y tantos dólares casi 30 dólares y no estaba dispuesta a pagar 6 euros por un jersey y pagar luego después 20 por el envío porque me sale más caro el collar que el galgo pero bueno si vais a pedir una o dos cosas o cosas que pesen poquito si sale rentable ¿vale? y luego lo último que me pedí online fue una americana que tenía ya desde hace mucho tiempo echado el ojo y la había visto en Sinsight y la había visto en Zara ya hacía dos temporadas pero en Zara costaba bueno la friolera de 65 euros o por ahí y me parecía carísima no estaba dispuesta a pagar algo por eso por una cosa que me voy a poner una temporada o dos y si luego se pasa de moda ya tienes ahí ropa que ni te pones o y además que no pago yo tanto dinero por algo que no que es un cachotela y entonces bueno pues ya os digo me di a la labor de investigar en un sitio y en otro y las he visto en diferentes páginas web con la cosa de que en Sinsight valía 32 dólares 33 dólares y bueno aunque los gastos de envío son gratuitos pues costaba más dinero y luego lo que hice fue buscar en Ebay en Ebay como tal no la encontré pero la encontré en Aliexpress ya me puse a teclear en Google y ya sabéis buscáis siempre palabras clave y encontré esta misma americana que venden en Sinsight a un precio mucho más asequible porque esta me costó 10 dólares menos en vez de 32 dólares o 33 que vale en Sinsight me costó en Aliexpress 22 dólares 22 dólares con poco entonces bueno me decidí por ella estoy súper 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 contenta me encanta así como de otras cosas ha sido un sabor un poco agridulce o cosas que no están mal pero me esperaba otra cosa de esto me he quedado así en plan de es totalmente una imitación a la de Zara de hecho yo bueno me cogí la talla M aquí además las tallas me medí y toda la cosa y es que corresponde a las tallas de Zara vale y bueno me encanta es medí en China ya os digo y fijaros en la etiqueta en vez de Zara woman pone Zapa woman pero es que yo me he dado la risa cuando la vi dije dios mío de mi vida o sea hasta donde tratan de imitar casi casi al hacer un clon de esa misma chaqueta que además de imitar pues lo que os digo el estampado el acabado y demás imitan hasta la etiqueta con tallaje y con hasta con la misma tipología o serigrafía de letra con las mismas serigrafías lo único que en vez de pues eso para que no sea un plagio pues en vez de poner Zara le han quitado la patita y pone Zapa Zapa woman pero me he meado de la risa y bueno súper cómoda me encanta bueno quizás con esto no pegue pero es que os la voy a enseñar puesta porque es que estoy enamorada de ella ya sé que con esto que llevo puesto no pegará nada pero pues sí como un huevo y una castaña vale bueno ya me la veréis en un outfit porque tengo pensado que con lo que os voy a enseñar a continuación y esta americana es que es preciosa la manga la manga sí corresponde con mi medida vale con lo que es otra cosa que pues que jolín estoy súper contenta fijaros uy perdón vale lo que es así y lo que es así o sea es que esta manga sí corresponde con mis medidas con mi talla y hay otras cosas que te pone de manga de 60 de esto no sé qué y luego después dices esto no mide 60 o sea luego siempre bueno te ponen tenga en cuenta que la imagen puede diferir dos o tres centímetros del original y no sé qué ya hombre pero si tú estás comprando por internet o sea hombre todavía medio centímetro así y milímetros pues todavía pero dices conchos dos o tres centímetros es mucha la diferencia y qué pasa que si te arriesgas a comprar algo mucho más grande igual luego te queda ahí como un serón de grande entonces bueno pues esto es lo que os digo o sea me queda estupenda estoy súper súper contenta y os la recomiendo al cien por cien porque estoy enamorada de esta americana y bueno o de este blazer y bueno esta la tenía pensada para ponérmela tanto en nochebuena como en navidad porque yo voy a repetir en nochebuena vamos a cenar vamos a cenar mi madre mi esposo el niño y yo y tenía pensado que en navidad que sí que viene toda mi familia aquí a casa pues repetir con el mismo outfit que me he puesto en nochebuena entonces un 10 y luego ya paso a enseñaros cosas de tiendas físicas me he cogido este vestido este vestido es el que me voy a poner en nochebuena y en navidad y lo he comprado en C&A o C&A como lo queráis llamar vale 14,90 vale no sé si se ha enfocado sí vale vale 14,90 tiene una cremallera aquí en el lateral y lo que es la parte de arriba lo que es el pecho tiene como forma de corazón y luego por aquí tiene como si fuera rejilla bueno no rejilla pero si es así como muy como deciros de tul así muy transparentoso fijaros que bonito es que hace un pecho precioso yo me lo cogí en la talla M porque me lo probé la S y lo que es de de pecho y así de la parte de arriba me quedaba muy bien pero ya justo hacia la cadera me quedaba demasiado enfundado tipo embutido y dije es que ahora en navidades y así que siempre tiendes a comer más y te hinchas y demás yo dije no prefiero prefiero mejor cogerme la talla M que también me quedaba muy bien pero me queda así un poquito más holgadita y dije y así ya no vas vale puedes respirar no quiero ir como escarlata o jara y ya os digo que me encanta la tela es normal es sencilla tipo licra así con un acabado satinado y es precioso me parece también un producto bueno, bonito y barato porque por 15 euros 14,90 el tipo de vestido que es lo he visto muy parecido en la página web de Seinside pero ya os digo que tarda un mes el envío bueno de hecho me lo cogí en la S al principio y no me quedaba bien ya fue cuando pude optar por lo otro si hubiera cogido esto en una página web me hubiera tenido que quedar con el embutido de chorizo y creo que no me quedo mejor con este luego también os voy a enseñar que como me quedé un poco insatisfecha con la compra de buying coins de leggings me metí en Bershka y habían traído los leggings de vinilo o leggings disco y me cogí otros es una textura diferente a los que os he enseñado de buying coins aunque brilla este tiene un acabado satinado pero es más gomoso o sea vamos más tipo legging licra y este es pues con un acabado más rígido no estira tanto este a las que estéis muy delgaditas os sentará muy bien pero a las que estéis un poquito más rellenitas como no escojáis vuestra talla o sea esto esto es de talle bajo os va a quedar mucho más ajustado y no da tanto de sí no no es tan cómodo en este sí que va a ser enfundada como catwoman y bueno ya sabéis como acaban de soltar al violador del ascensor pues yo estoy súper tranquila porque con esto voy a ser impenetrable no fuera de coña me han gustado mucho sí que me quedan a la mera medida y me quedan a la altura del tobillo que es como a mí me gustan me los pongo con con botas y bueno da un acabado y un resultado súper súper sofisticado y esto sí que me lo escogí en la talla S ¿vale? porque generalmente los leggings tienden a a dar un poquito de sí y aunque este no dé mucho de sí de ponértelo y ponértelo y ponértelo sí que tiende a quedarse un poquito más holgado si me hubiera cogido la M me hubiera quedado seguramente bien una, dos, tres veces pero luego en cuanto que me hubiera puesto un poquito con más asiduidad se me da de sí y ya quedan guangos y es que este tipo de leggings es para que te quede así enfundado y que no te entre ni un piñón bien y por último os voy a enseñar estas botas de aquí que muchas y muchos ya las habéis visto por Facebook pero no las había enseñado en ningún haul y este es mi regalo ya de Navidad con lo que pues muchas de las cosas también que os estoy enseñando es que ya o sea son mis regalos de Navidad y bueno estaba esto de oferta en Mercacalzados y no sé si lo podéis ver ahí la etiqueta pero era comprando dos calzados el segundo te salía del 50% así que bueno como sí que necesitaba pues aproveché la oferta y me cogí estas botas de aquí que lo que es el empeine es de piel y esto de aquí es de antelina esta tela de aquí es súper suave lo único esto cuando llueve y demás pues enseguida se estropean pero bueno también ya sabemos como somos las mujeres y que cuando llega otra cosa de moda se nos antoja eso así que bueno no me importa si me duran dos años y luego las tengo que desechar porque además yo machaco mucho el calzado con lo que bueno no voy a sufrir pero andaba buscando unas botas de este estilo porque para lo que es el vestido que os he enseñado de CIA me lo voy a poner con tacón para lo que es la cena y demás para estar así como coquetona pero sí que es cierto que también andaba buscando unas botas de este estilo para poderlas combinar y hacer outfits como más casuales más informales en las que te pones un vestido así arreglado y bonito pero lo combinas con unas botas así más informales y le das un aire más casual al outfit y sobre todo estas botas con la americana que os he enseñado también de Aliexpress y esto es que queda el vestido la americana y las botas wow es que es espectacular me encantó y bueno las correas de aquí son de cuero también es piel y bueno la suela es así un poquito rugosita con lo que no te resbalas nada 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 son comodísimas porque como podéis comprobar el tipo de tacón que tiene es ni muy alto ni bajo es decir más bien si tuvieras que decir es más bien bajito ¿vale? yo no estoy acostumbrada a andar para nada con zapato alto de hecho yo soy un pato mareado por eso me voy a poner los tacones en la cena y el día de navidad porque vamos a estar en casa y como vamos a estar en casa y no tengo que caminar mucho con ellas solamente así tiqui tiqui por aquí por casa pues por eso me las voy a poner pero si tuviera que salir a la calle iría con estas botas aunque el outfit le haga mucho más casual y dices ay pero con lo guapa que estabas con esas otras taconazas ya pero yo no sé andar con tacones señores y ya de por sí yo ya os digo que soy alta y mi esposo es un poquito más bajito y a mí no me gusta estar tan alta tan alta y que mi esposo esté más bajito no sé no me gusta entonces bueno pues que eso lo que os cuento que estas botas me costaron 25 euros vale acogiéndome a a la oferta y estoy encantada y enamoradísima de ellas y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido útil y aprovechando que tengo un rato seguramente que grabaré más cosillas por ahí nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau